El siguiente video es patrocinado por WhoKeys, los mejores precios para licencias originales de Windows y Office y con el código PROFE escrito en mayúsculas, obtendrás un 25% de descuento. Realizas el pago con el método que tú quieras, esta serial te servirá para un computador y de por vida, finalmente licencias genuinas cuya activación es muy rápida y sencilla. Y por la serial que ellos te entregan, podrás actualizar tu Windows 10 a Windows 11 totalmente legal y gratuito e incluso puedes comprobar si tu computador quedó activado de manera permanente. Para saber cómo hacer todo esto en el paso a paso, te dejo un tutorial en la descripción de este video. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá, el profe Juan Antonio, desde Arica, Chile. Te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida al noticiero, no el tutorial, sino que es el noticiero del profe, tu noticiero del jailbreak. Vamos a continuar hablando de iCloud porque hace unos días atrás recibimos novedades, finalmente varias personas estaban esperándolo acá para iOS 15, sobre todo el logro de estarlo obteniendo allí en la pantalla del hola, en el hello. Con todas las restricciones que había puesto Apple, se había postergado todo lo que es la posibilidad de realizar este bypass y con la señal telefónica, pero ya se consiguió. Hay varias personas que hayan estado consiguiendo esto de manera independiente, también algunos han estado trabajando en equipo. Bueno, vamos a partir hablando ahora de un equipo que ya hemos hablado en otras oportunidades y es iRemoval Pro. Ellos hace un tiempo atrás nos estuvieron compartiendo todo lo que es la versión de CheckRain que ya se puede estar ocupando de forma nativa en Windows y la necesidad de alguna máquina virtual, un pendrive, no, ahora directamente en Windows se puede conseguir y ellos mismos en su canal de Telegram estuvieron compartiendo este mensaje donde nos han estado dando bastantes actualizaciones respecto a su herramienta iRemoval Pro que ya tuvimos una versión 5.2, 5.3 y ahora vamos en la 5.4 que ya está disponible y podemos ver su página web, ayuda a estar detectando todo lo que es el gelbre de CheckRain, lo han corregido aquello, los dispositivos que venían con código o cuando la herramienta simplemente cerraba de la nada, ahí están todos los requisitos y cómo están lo ocupando, bueno, eso es parte también de lo que se mostró en este tutorial. Y también ahí en su canal de Telegram estuvieron compartiendo este video que vamos a ver a continuación, se puede ver el logo ahí de iRemoval Pro, pero unos efectos ahí presenta con bombos y platillos, bueno, hubo un gran trabajo detrás, entonces yo creo que ellos están bastante contentos, el Full Bypass en iOS 15, un método nuevo, la primera herramienta que se puede estar ocupando en el sistema operativo de Windows y nos muestran un dispositivo, si te das cuenta, ahí está la pantalla del Hola, se lograba ver, cierto, el fondo de pantalla de iOS 15 y se ve un computador que obviamente es un Windows, se puede ver por el teclado, por la barra de tareas ahí en la pantalla, acaba de ingresar este dispositivo que todo parece ser que viene a ser un iPhone que tiene un procesador A11, en este caso sería iPhone 8 al parecer, y lo colocan ahí en modo de recovery, recuperación, y ahora presionando ahí algunos botones están ingresando lo que es al modo DFU para que esta herramienta empiece a hacer todo el trabajo. Bueno, para los que han ocupado antes CheckRain y ven todo esto, algunos consideran todo esto lo que es un semi-jailbreak en iOS 15, con lo que vendría a ser un CheckRain modificado, cierto, para poder estarlo consiguiendo en nada más y nada menos que iOS 15, ahí está booteando el dispositivo todo lo que es ingresando el código, y acá ocurre algo distinto, estábamos acostumbrados que en este proceso, en la pantalla del dispositivo, aparecía el logo de Apple y luego el logo de CheckRain, pero no, aparece el logo de iRemovable Pro, entonces esta gente está metiéndose ahí mucho más a fondo para estarlo consiguiendo, luego el logo de iRemovable Pro va desapareciendo, si ves que la barra de progreso allí va avanzando, y lo que va a estar apareciendo ahora es la pantalla del dispositivo, el logo de Apple, y simplemente hay que estar ahí esperando unos segundos para que luego no aparezca más ese logo y aparezca la pantalla de bloqueo de iOS 15 allí en el Hola, entonces lo han conseguido y finalmente está ahí el Done en la herramienta, así que viene a ser algo bastante grande con este semi-jailbreak que se ha conseguido, y la pregunta viene a ser, ¿será que este semi-jailbreak permite tener Cydia instalado en el dispositivo? y la respuesta es no, sino que se está ocupando con propósitos netamente para estar consiguiendo el bypass de iCloud, pero no se descarta que a lo mejor esto podría estar ayudando a que podríamos estar consiguiendo en un tiempo, no sabemos cuándo, una versión de CheckRain que pueda funcionar en iOS 15. ¿Y cómo es que ellos lo consiguieron? Bueno, hay que remontarse un poco más en la historia, tenemos a este desarrollador, a Axiom X, él hace un tiempo atrás estuvo compartiendo este exploit, el imparcheable y el de por vida, el CheckMate, que voy a traducción al español, vendría a ser como el hackemate, entonces sabemos que lo han conseguido gracias a este exploit, que sabemos que hace vulnerable a todos los dispositivos que desde el iPhone X, el iPhone X, 8, 8 Plus, bajando en cada uno de ellos, hasta el 6S, el SE primera generación, es decir, todos los A9 hasta los A11. Y bueno, han conseguido entonces todo esto en iCloud gracias al exploit del CheckMate, el del hackemate, entonces iRain, esta herramienta sería la que lo estaría utilizando, pero hay otra también, de hecho, si lo vemos en esta captura de pantalla, podemos ver ahí un computador, bueno, en este caso está con Mac OS, ahí nos damos cuenta que está en iOS 15 por el fondo de pantalla, al parecer vendría a ser como un iPhone 8, al parecer, bueno, si nos acercamos ahí podemos ver el título de herramienta, Nina, esta palabra importante, RAM Disk, el Activator 101, dice que el dispositivo se ha activado de forma satisfactoria, y podemos ver que ha agarrado señal sin ningún problema, está en los 4G, hay la señal de Claro en Ecuador, que es donde está el creador de esta herramienta, entonces podemos ver de que está funcionando sin ningún problema. Y este término RAM Disk, el RAM, bueno, da para pensar, hay algunos que creen que esto viene a raíz de este desarrollador, si no sabes quién es él, bueno, también es conocido dentro del mundo del jailbreak como TeamStar, el cual hace unos días atrás también estuvo compartiendo ahí en su GitHub todo lo que es el RAM Disk, todo este boteo que se puede estar consiguiendo con el CheckMate, con este exploit allí en iOS 15, entonces al parecer con esta técnica estarían llegando a conseguir este tremendo bypass que se ha conseguido desde la pantalla de Ola. Ya hay más cosas que el equipo de iRemove al Pro estuvo compartiendo y en su cuenta de Telegram estuvo diciendo que este trabajo que ya había estado realizado en la pantalla de Ola ha sido toda una colaboración con Mina, como lo pudimos ver recién en las capturas allí en macOS, bueno, acá nos muestra de que todo esto está funcionando en iOS, escucha bien, 15.5 y en 15.6, es decir que estamos hablando de las últimas versiones de iOS 15 al día en el cual se está grabando este video, dice que esto está funcionando, bueno, ya lo vimos recién con el exploit del CheckMate, ¿cierto? Desde el iPhone 6S hasta el 10, que los iPads pronto van a tener soporte para esta herramienta y que para estar realizando todo lo que es el bypass de iCloud, hay que poner el dispositivo en iRain Mode. ¿Qué vendría a ser eso? El video que vimos recién, cuando terminaba ese jailbreak de CheckRain, como estamos acostumbrados a verlo, sería ponerlo en ese momento para poder luego estar realizando el bypass de iCloud. Y acá mencionan algo de ellos que es interesante, mira, dice que incluso luego de realizar el bypass de iCloud, el dispositivo se puede estar actualizando vía OTA y no hay que hacer nuevamente la reactivación de iCloud, sino que le haces el bypass, algo modifican, algo escriben que queda ahí de forma permanente, que luego puedes estar actualizando tu dispositivo vía OTA, over the air, directamente desde el equipo, como lo podemos ver acá, y el bypass de iCloud seguiría activo con todo esto. Así que, sin duda se han lucido ahora, han logrado algo que les había costado un montón, bueno, el mismo jailbreak que está costando tenerlo, cierto, en iOS 15, pero ya el bypass se ha conseguido, probablemente el jailbreak le queda también, muy poco tiempo para estarlo logrando, y si quieres saber más novedades del jailbreak, bueno, te invito a que vayas a ver esta conversación que tuvimos junto con Rodrigo de España, así que no te lo vayas a perder, y cualquier otra novedad, tú ya sabes que te la voy a estar informando acá en mi canal, porque subo contenido relacionado con el jailbreak todas las semanas, así que sería todo eso por esta ocasión. Se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te espero esta semana con otro video. Chao, chao.